Dime la verdad, si tú estás tan lejos como yo De apagar esa luz que un día adentro se encendió O tal vez te da igual No presumas de ansiedad, no se compra la verdad ¿Cómo encuentras tú la paz? Si tu mundo es un infierno, mira bien Hay cenizas en mi piel, dime cuál es mi papel Llevamos 14 años haciendo este programa y me pone muy feliz ver artistas a los que vemos dar sus primeros pasos Si con los años repiten con nosotros entrevistas porque van sacando nuevos trabajos, sus carreras crecen Y más si es gente de aquí, de Barcelona Yo siempre digo que en Cataluña tenemos mucho talento para la música y lo demuestran toda esa cantidad de artistas que hay por el mundo cantando y que son made in Barcelona o made in Cataluña Es el caso de Ángeles Arboleda Muchísimas gracias Una chica de Sabadell que ha empezado ya poco a poco tu nombre a sonar en todos los círculos de la música Un nuevo valor que llega al mundo de la música con mucha ilusión, me imagino Sí, siempre con ilusión que creo que es lo más importante y es el motor para seguir adelante pero en general en la vida creo que hay que tener ilusión y sentirse vivo y con ganas de hacer cosas creo que es muy importante He leído, buscando información sobre ti, que empezaste ya muy jovencita sentir que lo tuyo de la música iba para adelante, iba en serio incluso con tus hermanas jugando a ser cantantes No, 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 eso era, jugábamos a hacer de todo porque recreábamos obras de teatro pero es que las modernizábamos Yo me acuerdo una vez con mis hermanas que hicimos la obra de teatro de Blancanieves pero modernizada y hacíamos música en directo Ya tenías talento para crear cosas Sí, 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 y mis padres los teníamos ya un poco aburridos nos decían a ver qué toca hoy pero sí que es verdad que de pequeña he estado rodeada de arte, de música, de teatro, baile de música, o sea, en general En general de música y sobre todo de esas ganas de sacar música hecha por ti ¿Tenías claro el estilo cuando empezaste a ser un poquito mayor? ¿Ya te diste cuenta de que quizá a lo mejor profesionalmente podías dedicarte? Sí, es verdad que me di cuenta de pequeña que esto me removía algo más que un hobby Entonces tuve un claro de ir a por ello de lleno en 100% dedicarle mi tiempo a esto pero hace un año aproximadamente en julio que saqué mi primer tema que empecé a ver hacia dónde quería llevar mi carrera con mis canciones y es complicado porque cuando empiezas a crear de cero cuando cantas una cover, una versión tienes referencia del artista que la está cantando que es suya pero cuando creas de cero es como que tienes que experimentar un poco como buscar por huecos a ver dónde te sientes cómoda dónde no dónde te pensabas que sí y luego no Defender un estilo y una canción Exacto Y es muy fácil componer una canción que luego la cantas y dices no la puedo defender porque no sé defender este tema entonces a veces compones canciones que luego no te sirven bueno que a veces se las puedes ceder a compañeros o simplemente quedan ahí pero no es fácil luego pues eso defender un tema mejor que compones que te das cuenta de que no de que no es quizá lo que buscabas o sea que hay mucha prueba-error prueba-error Sí, sí, sí total Hasta que sale una canción que dices quizá esto sí que es suena a Ángeles Arboleda Y antes de que salga un tema hemos escuchado muchísimo más para ver cuál en este momento o cuál creemos que que más me identifica o sea hay mucho hay mucho trabajo Bueno, es muy joven pero la verdad es que ya tienes cierta experiencia estás dando los primeros pasos en el mundo de la música y ha aparecido por ahí un programa de tele yo sé que los talent shows ¿verdad? todos estos programas de televisión que le dan visibilidad a muchos artistas que estáis ahí luchando intentando llamar la atención ¿no? que alguien al que una discográfica potente se fije en vosotros ¿no? Finalmente parece ser que en tu caso ha llegado esa posibilidad esa oportunidad ¿no? Sí ¿a través de Factor X? Bueno, no realmente fue bueno Factor X es verdad que me dio mucha experiencia sobre todo amistades que a día de hoy sigo teniendo en mi vida y lo agradezco y fue una experiencia muy bonita me lleva un recuerdo muy bonito mucho aprendizaje pero lo que tengo a día de hoy me ha venido pues a base de trabajo de seguir trabajando y y bueno la verdad es que soy artista independiente no estoy con no tengo respaldo de ninguna multinacional ni ninguna discográfica pero sí que estoy con un equipo que es maravilloso con este condomino y bueno hemos creado un sello y demás o sea que estamos en el camino poco a poco haciendo equipo y trabajando de mano a mano la verdad los tres o sea que muy contenta mira cuando me dijeron tienes que entrevistar a esta chica que empieza en el mundo de la música que pasamos ahí el videoclip de ese primer tema Amnesia lo puse y nada al poquito dije me gusta la vamos a invitar al programa creo que lo merece me gustó el estilo la manera de presentarte y pensé que o sea que a veces hay canciones y hay artistas que entran enseguida y otros les cuestan más en tu caso fue muy fácil y además me gustó y espero que pase así con todo el mundo háblame de Amnesia pues mira Amnesia para mí es el tercer tema que saco y para mí es verdad que los tres que tengo me encantan pero creo que este es como que me siento muy a gusto cantándola en directo que es muy importante porque a veces ya te digo que llega un tema que te encanta y lo cantas en el estudio y es genial y tal pero llega a la hora de defenderlo en directo y es complicado Amnesia me siento como muy yo cantando la canción siento que a la gente le ha gustado mucho tanto el videoclip como el tema la producción y la gente como que me ha dicho que de los tres que tengo este como que han visto como un antes y un después tanto profesionalmente como con mi propio estilo como que me identifican mucho con esta canción y con este género que es una fusión al final de bolero con balada y también tiene ahí sonidos como un poco latinos urbanos pero es un bolero realmente la canción o sea que ¿y de qué habla Amnesia? Pues Amnesia habla como es un poco camaleónico todo en ese momento cuando escribí la canción y la compuse como que me sentía en una situación en la que sentía muchas emociones diferentes o sea como que te podías sentir con rabia a la vez con amor con ira sentimientos feos sentimientos bonitos y todo como muy mezclado muy rápido y a la vez bonito porque la canción la escuchas y suena bonita pero yo lo digo es como es un experimento de como en una misma situación puedes pasar por diferentes emociones bueno algo muy propio de tu época de tu edad y del momento vital que estás viviendo sí la verdad que sí ahora es una época de subidas y bajadas totalmente de venirse abajo porque hay momentos en la carrera de un artista que uno dice madre mía como cuesta sacar la cabeza y darse a conocer momentos de reconocimiento cuando ya empiezan a llegar fans porque yo sé que también por redes tienes ahí ya tus seguidores que van apoyando cada pasito que das sí la verdad es que es muy gratificante ver eso y sobre todo ver gente que te sigue de hace tiempo y que por mucho que pasa el tiempo siempre le ven la cara siempre vienen y siempre tienen sacan un rato de su vida para venir a verte que a mí eso me parece fantástico porque al final tiempo es oro y es verdad que uno intenta siempre invertirlo en lo que más quiere o en lo que más le gusta entonces que la gente venga a verme a mí como que me da a entender de que estoy dentro de lo que a ellos les gusta hacer escuchar bueno pues ya que tú eres compositora de amnesia conoces muy bien la letra y es algo que nace de ti quiero que compartas con nosotros algún fragmento algún trozo que me digas cuál es el momento de la canción en el que tú en el que llega el mensaje o en el que envías el mensaje es que me encanta es que me encanta la canción las letras que tiene porque soy un poco pilla ahí tirando mensajes pero a mí hay precisamente en el principio que dice dime la verdad si tú estás tan lejos como yo de apagar esa luz que un día se encendió y es como es como una pregunta indirecta de decirte me gustaría saber si tú ya estás lejos de todo lo que en un momento pudimos vivir o no porque puede ser que yo no lo esté y piense que tú sí es como es como una pregunta un poco indirecta pero a mí me parece muy bonita la manera de hacer esa pregunta a alguien tú estás ya lejos de la luz que un día tuvimos o ya la has apagado para siempre sabes porque la canción empieza hablando un poco de eso luego ya como coge fuerza y coge el coraje que tiene que coger y le da un poco la vuelta a la tortilla pero sí que empieza haciéndose esa pregunta y es verdad que me parece bonita esta frase con la melodía que tiene porque como empieza como un bolero los boleros siempre han sido como muy románticos y siempre tienden a hablar de tristeza de sueños rotos y entonces me parece muy bonita que esta frase vaya acompañada de una melodía de bolero y entre así entre la canción como un bolero y con esa pregunta de seguiré siendo importante en tu vida o no que soy todavía o no ya en tu vida y después pam ¿no? algo más actual una música que entra muy bien a la gente joven de hoy en día y que nos gusta pues oye muchísimas gracias oye tiene que ser la primera de más entrevistas yo por mí las que queráis encantada de estar aquí para mí es estar en casa cuando llegan claro además es verdad ya lo veis la chica de Sabadell se abre paso en el mundo de la música y nosotros queríamos estar con ella y como siempre a través de la tele que más gente empiece ya a escuchar Amnesia y Ángeles Apolera muchísimas gracias gracias a vosotros la verdad si tú estás tan lejos como yo me ha apagado esa luz que hoy día se encontró Si tampoco me interesa Si tampoco me interesa Tú mi episodio de amnesia, tú mi episodio de amnesia No sabes lo que piensas, si tampoco me interesa Tú mi episodio de amnesia, tú mi episodio de amnesia